¡Hola amigos y amigas de YouTube! Yo soy Destroyer Sandy. Bueno, en este video voy a hacer el unboxing de estos Shopkins que me acaban de regalar de mi cumpleaños. Bueno, es mi cumpleaños no es hoy, es otra semana, o sea, la próxima semana, pero me lo levantaron. Bueno, ya la había abierto, aquí están todos. Bueno, como pueden ver, no están todos. Aquí hay desinformación y... Vamos a abrirlo. Aquí yo ya, desde antes, ya había quitado el masking, ¿vale? Para no aburrirlos quitándolo del masking. Aquí está. No importa lo que pueda pasar, a mí no me interesa. Vamos a hacer la caja. Ahí están, como pueden ver. Están aquí y, pues, ya estoy desarmando todo. Aquí están. Bueno, el precio de estos Shopkins es de... 280 mil pesos, los pueden conseguir en Sunburst. ¿Ok? Bueno, aquí ya está todo. Y bueno, primero voy a empezar por enseñar este folletito que te viene... Que te vienen todos los Shopkins, ¿ok? Los 140 que hay, también los de edición limitada. Miren. Aquí te vienen todas las secciones. Es un folletote. Miren. Es como un ticket. Miren, eso es como un ticket. Así. Aquí está el folletito. Esto te va a venir de todas las cajas. También te vienen estas bolsitas, cuatro bolsitas, en las que puedes guardar a tus Shopkins. Te vienen cuatro bolsitas. Y ahora sí vamos a enseñar los Shopkins. Aquí está este sombrerito. Miren. Sombrerito. Que la verdad es que no sé por qué tiene un ojito abajo. Aquí también me vino este chocolatito. Se ve muy bonito, miren. También me vino este ventilador. ¿Cómo puede ver? Sí, sí, sí. Alcanzan a ver. Ajá. Ahí está el ventilador. También me vino... A ver, vamos a sacar este. Este burasnito, que la verdad es que me encantó. Este burasnito. También me vino esta carta o este panqué, que parece que es de uva. Está en su... en su bolsa de aluminio. También me vino este zapatito, que parece que está dormido. Es un zapatito. Bueno, este la verdad es que no sé qué es. Es como un pastel o algo así. Así envasado. Pero tiene su carita súper tierna. También me vino esta goma de borrar. Como pueden ver. También me vino este espagueti. Ahí está el espagueti. Y es la bolsa de palomitas. Que bueno, como dice Pop, yo creo que es de palomitas. Aquí está, miren. Sabe súper bonita. Y bueno, esto es todo lo que enseñamos. Y bueno, este es el único paquete que contiene una canastita. Estas canastitas las pueden conseguir individualmente, ¿vale? Bueno, tiene este plastiquito encima. Y te vienen dos Shopkins sorpresa. Aquí está su canastita. Miren. Aquí también puedes colocar tus Shopkins. Y... Bueno, aquí están las bolsitas de Shopkins. Y vamos a abrirlas. Vamos a abrir las bolsitas. Vamos a ver qué habrá en esta. En esta bolsita hay... Un zapato. Miren, aquí está su carita. Es un tenis. Sí, un zapato. Y por último... Vamos a ver... Vamos a ver qué habrá. Bueno, la verdad es que aquí está, miren. Y me vino este... Que es como un pastelito. Este Shopkins. Miren, es como un pastelito. Miren. Y la verdad es que dice que viene... Así como... Eh... Uno de estos de edición limitada. Pero en realidad no. No me vino ninguna edición limitada. Y aquí está todo. Y aquí está todo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, regálame un like. Y suscríbanse acá abajo o acá al lado. Bueno, bye. No. Cags. Nope. Peasl. No. ¡Gracias!